Esta mañana se presentaba la campaña de vacunación antigripal que la Consellería de Sanidad pondrá en marcha el lunes día 24 en toda Galicia, en el marco de la cual la provincia orensana contará con 185 puntos de vacunación. El cartel informativo de este año incide en que el pasado invierno más de 1.700 gallegos ingresaron en el hospital en la pasada temporada de gripe, muchos en cuidados intensivos y la mayoría no vacunados. En la campaña actual Sanidad invierte casi 1,9 millones de euros en la adquisición de 530.000 dosis antigripales. Los responsables sanitarios consideran que para lograr los objetivos en ourense a lo largo de toda la campaña habrá que administrar 69.804 dosis. Con la campaña actual Sanidad pretende alcanzar una cobertura del 65% en la población de 65 o más años y al igual que en los últimos años se hará especial hincapié en la vacunación del personal sanitario. Objetivo que ten esta campaña es minimizar o impacto da gripe en la saúde mediante a súa prevención, tentando diminuir o número de casos e a gravidade das complicacións derivadas de padecela. Objetivos específicos que temos é lograr que o 65% da poboación de máis de 65 anos se vacine. Soliñar ademais que igual que os anos pasados se fará un especial fincapé na vacinación do personal sanitario, tentando unha cobertura total que alcance a cifra do 35% nos traballadores sanitarios do Servicio Galego de Saúde. Os responsables sanitarios tamén recalcaron que Sanidad de para dar inicio el lunes a la campaña, que se prolongará nueve semanas hasta el 23 de diciembre, ya se han distribuido nos puntos de vacunación de la provincia urensana casi 27.000 dosis de la vacuna.